bienvenidos al nuevo unboxing de tic maule esta semana conoceremos el micrófono de escritorio truce meidel conoceremos todos sus detalles y principales características a través de este el unboxing de tic maule es usted blogger cantante gamer o simplemente le encanta skype o chatear con sus amigos todo el día no hay duda de que necesitas un buen micrófono a través de este micrófono de escritorio truce meidel puedes grabar fácilmente y conectarte con el resto del mundo ideal para chatear videojuegos cantar blogging etc posee un filtro de rejilla desmontable para mejorar la calidad de la voz soporte de trípode con ángulo ajustable un botón silenciador en mute cable de 2.5 metros con un enchufe de 3.5 milímetros hoy a tener que dedicar tiempo a editar sus grabaciones para minimizar las oclusivas o los siseos con el filtro de rejilla desmontable incluido obtendrá una mejor calidad de voz asegurándose así que todo el mundo le oirá claramente sin la necesidad de una edición excesiva truce meidel está equipado con un trípode sobre el cual se puede colocar el micrófono este trípode se suministra en una sola pieza de modo que no es necesario montar nada ajuste el ángulo del micrófono para ponerlo en la posición que usted prefiera con la función del silenciamiento de truce meidel puede silenciar el micrófono fácilmente con tan solo pulsar un botón obteniendo así la privacidad que usted necesite enchufe el cable con clavija de 3.5 milímetros y ya podrá comenzar a hablar cantar o grabar de inmediato gracias al cable de 2.5 metros tiene suficiente libertad de movimientos para hacer este micrófono de escritorio meidel el modelo 21672 de la marca truce posee sus dimensiones de 6 centímetros por 7 de alto por una profundidad de 21 centímetros está disponible en color negro con un estilo vintage y un ángulo ajustable en su base trípode longitud del cable de 2.5 metros su enchufe es de 3.5 milímetros conectividad inalámbrica de tipo escritorio y dentro de su interior en la caja posee el micrófono un mini trípode un cable de conexión para pc o notebook y además de la garantía de 12 meses en caso de fallas y conociste acá el micrófono con soporte truce meidel a través de este el unboxing de tic maule y 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